Y yo, llegaron, lucharon, y se retiraron, hasta su interés en el barrio. Nos debató, da mucho de paz, y otro del Estado de México, pero no dejó el de paz, y otro es dueño del infierno. A ser, esta tercia más poderosa, más poderosa, los orgullosos, grandiosos e increíbles, a Gini, Ricky Marty, Chespan, y el amo y señor del infierno, a Perro. Y no lo moleste, gritando en mi voz. ¿Quién nos sirve para nada? ¿Quién nos va a dar? Laいきます Gamblea Empieza a crecer una rivalidad. Ahora sí, queremos nuestra lucha, juntos con cargos, ya se traen chachas de la hacha, ellos son los candeles de tercia, los jinetes, sueldo, escoria, y su majestad, el zorro, los jinetes.